Pasión por el fútbol. Ese es uno de los vínculos que une a la familia Hernández Molina. Concepción y Amilcar son los padres de Irma Molina, jugadora de la Alianza Women, de la Liga Femenina de la Primera División de Fútbol Profesional y de la Selección Nacional Mayor. Irma heredó a su hermano menor, Amilcar Giovanni, el amor por el balón. Pero, desde el 31 de agosto de 2022, Amilcar dejó de patear la pelota, ya que fue capturado arbitrariamente por unos militares en Ilopango. Él me lo capturaron en Ilopango. Ahí iba a estudiar, iba él solo. Y ahí, pues, unos detectivos, policías, lo pararon. A mí me avisaron. Entonces, cuando yo llegué, ya lo tenían ahí parado, sentado, perdón, y querían encender el teléfono. Y no lo hallaban cómo tener. Entonces, yo creo que se le cayó a mi hijo. Entonces, ellos me dijeron que el teléfono no encendía. Encendélo, me dijeron. Y no pude. Ellos lo agarraron, lo estuvieron revisando. Y yo siento que eso fue lo que a ellos les molestó. Que no podían encender el teléfono. Me dijeron que iban a ir a revisar al otro lado y que una vuelta le iban a dar y hasta lo vamos a ir a dejarme. Hasta la fecha, pues, ya va sobre dos años y no sabemos nada. Solo que está en Mariona. Y que no, no tenemos información de él. Él estaba entrenando con fútbol sala en Hilopango, que iba a incorporarse a jugar con ellos en los torneos que hay a nivel nacional. Pero, lamentablemente, no se dio por el caso que vivió mi hijo. Y él jugaba en Hilopango. Pues, aquí hay unos trofeos también que él obtuvo ahí arriba jugando en el parque. O sea, mi hijo, así como a mí me conoce mucha gente. Y me van a identificar contento. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Hasta ahí va. Entonces, la gente que me conoce y ve este reportaje, así era, amigo. De chispudo, de amigable. Pues, contento, pues, tranquilo. Cuando pasó lo de mi hermano, yo me encontraba entrenando en el equipo de Alianza Woman. Igual yo no, yo hasta después del entreno, revisé el teléfono, ¿verdad? Y tenía varias llamadas perdidas, ¿verdad? Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿verdad? Y empecé a marcarle a mi papá. Y al marcarle, ¿verdad? Me doy cuenta de la noticia. Entonces, le pregunto a mi papá, ¿papá, qué pasó? Y mi papá, obviamente, estaba también desesperado por la situación. Y le dije yo, ¿qué pasó, papá? No, es que mira, detuvieron a tu hermano y me contó lo que había pasado, ¿verdad? Ante la desesperación de no saber nada de su hermano, el 19 de abril, Irma denunció la captura arbitraria en sus redes sociales, pidiendo al presidente de la República la liberación de Amílcar, quien formaba parte de la Liga Atlética Policial, una competencia organizada por la PNC, con apoyo de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, con el objetivo de prevenir la delincuencia en los jóvenes. Ya estamos desesperados como familia, la verdad, porque sabemos que él no debe nada. Era un estudiante nada más, era joven de casa nada más, salía al deporte a entrenar, ya es mucho tiempo de investigación. Creo que, bueno, de primero nos dijeron seis meses, no han encontrado nada, luego ya después dijeron que el año tampoco, y ahora ya dos meses años va a cumplir mi hermano y no sabemos nada. Y supuestamente han dado hasta el 2026 y supuestamente que van a seguir los casos. Nosotros lo que pedimos es que aceleren los casos, pues, si está limpio, pues que lo liberen, así como hay muchos casos más de otras personas. Hay muchas madres que sufrimos, y como podrán ver, pues, somos de familia de bajos recursos, nosotros nos dedicamos a la ventecita, vivimos en zona rural, y yo estoy encargada de los paquetes de mi hijo. El papá de mis hijos reúne poco a poco lo del paquete, y yo doy la vuelta sobre él. Nosotros como somos pobres, ¿verdad? Hay paquetes de 60 dólares, 70, nosotros pagamos el de 35, el de comidita, y de 15 el de higiene, hasta ahí nomás, no podemos más. Pero sí, esto ha sido muy duro para nosotros. La familia Molina vive en la comunidad San Gerardo, en Ilopango, una zona rural donde no llega el transporte público. Ellos creen que vivir en una comunidad de escasos recursos ha generado la captura de más de 20 jóvenes de la comunidad. Y yo espero que el presidente me resolucione esto, que me devuelva mi hijo. Eso es lo que yo quiero y necesito. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.